Buenos días, a continuación les presentaremos a la señora Claudia Patricia Niño, ella es una de las fundadoras de la organización Dos Peces, quien nos contará más detalladamente sobre la historia de esta fundación, cómo se desarrolló y sobre la labor social que cumple para mejorar la calidad de vida de algunas personas. Buenas noches, mi nombre es Claudia Patricia Niño Nueva, yo hago parte de la fundación Dos Peces, la fundación Dos Peces empezó en el año 2009 cuando la familia que padre hizo para preparar la Navidad dentro de las actividades que tenía planeadas, era conseguir camisas y blusas para los abuelos, para las personas de la tercera edad y entre ellos también para los habitantes de la calle, es así como fuimos a una casa de las hermanas de la caridad, las hermanas de la caridad es una comunidad que son parte de la comunidad de la hermana Teresa de la Cucuta, de la India, son dos representantes que hay aquí en Colombia. Estas hermanas, la misión que tienen aquí en Colombia, entre muchas, era brindar un alimento a los habitantes de la calle, es así como los invitaron, ellas preparan un almuerzo todos los días, las personas que asisten allí deben ir bañaditas, deben ir dispuestas para recibir ese alimento, ese almuerzo. En el momento en que nosotros vivimos y compartimos esta experiencia, era un alimento muy rico, muy rico, no solamente porque les alimentaba su estomacito, sino porque les alimentaba también nuestro espíritu. Y eran pues las personas que van allí, pues ya como una disciplina y las hermanas donde demuestran pues todas las labores que nos hicieron. Entonces, gracias a esta experiencia, el Padre Jorge nos invita a colaborar en esta obra, pero pues debido a la distancia, para nosotros era muy difícil poder desplazar hasta allá, debido a nuestras labores. Y entonces, fue una situación que nos motivó para que empezáramos, porque no desde aquí en nuestra propia parroquia. En el mes de marzo del 2010, el Padre nos convocó, convocó a la comunidad, iniciamos preparando un chocolate y pan para llevar a estos habitantes de la calle. Salimos en las noches, los viernes, para entonces la población que servía, lo que se servía de este alimento, eran aproximadamente 80, 100 personas. Así fue evolucionando, ya decidimos llevarles algo, no solamente el chocolate o el pan, sino también un alimento pues que les mantuviera un poco más teniendo en cuenta el frío. Llevamos sopa, duramos con la sopa un año, pero entonces también nos dimos cuenta que no a todos estos habitantes de la calle les satisfacía ese alimento. Ya con la ayuda de la comunidad, pues ya ir obteniendo otros productos, ya pudimos prepararles un arrocito. Y en este momento es arroz, lentez, agua de pan, un alimento que les nutre mucho más, que les gusta y sobre todo que nos rinde. Y es así como ya en este momento de 100 personas, ya llevamos aproximadamente a 500 personas a este alimento. Esperamos continuar con esta obra y que ya el proyecto no solamente sea para 500, sino que se doble y se triplique desde luego con la ayuda de todas las personas que quieran unirse a esta obra. Las noches, el día de hoy pues les presentaremos las diferentes, digamos, partes de trabajo que maneja la fundación. Les mostraremos las personas diferentes que donan su tiempo para que pues la labor de la fundación pueda cumplirse y empezaremos con mostrarles la oración que hace la fundación antes de comenzar y luego ya les mostraremos específicamente las cosas. Las noches nos encontramos en el barrio Nueva Zelanda, de Bogotá, con la fundación Dos Peces. Vamos a acompañarnos a hacer el recorrido que van a hacer durante la noche. Con nuestro favor, con este proyecto queremos dar a conocer qué es lo que la fundación quiere hacer, cuál es el propósito de ella y a quiénes va a ayudar y a quiénes nosotros podemos colaborar. Son las 8.40 de la noche. En el transcurso de la noche vamos a irles mostrando en el video cuál es el objetivo en sí de la fundación Dos Peces y cómo se creó la fundación a partir de las soluciones que ya dan, los recursos que puede aportar a estas personas. Que digamos, las personas que están en el bus son como personas colaboradoras que brindan ayuda para generarles como un bienestar a estas personas. Entonces, en el día de hoy nos vamos a ofrecer como voluntarias a participar en esto. Los menores de 18 años, por lo general, no bajan del bus porque siempre es un ambiente pesado. Además, ¿qué no se sabe qué puede pasar en un momento dado? ¿Qué más recomendaciones en el bus? Bueno, cuando van menores de edad, pues cuidamos nuestro vocabulario porque van niños. La idea es que la actividad sea agradable a todos, que todos colaboremos y que la pasemos pues sea un rato de servicio agradable. Y se muestra en la fundación cómo las personas organizan la ropa que le van a dar a las personas, a los indigentes, que se recoge de la fundación, que son donaciones de la ropa. Sí, donaciones a la indígena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, muy diferente. Y, podemos hablar. Miramos. Vamos, Gilead. ¡Fa, fija! Amén. 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 Amén.